bienvenidos una vez más a AMI BEAUTI si sos nueva o nuevo por acá yo te invito a que te suscribas, a que me regales un like y por qué no a que me compartas dentro de tus redes sociales como verán en el día de hoy este es el maquillaje que les vine a traer es un maquillaje coquet pero en tonos morados si esto fue a pedido de una de las chicas o chicos en el vivo que estuve haciendo en el youtube y bueno acá está este es el maquillaje acá cumpliendo los deseos de estos nuevos suscriptores que están ingresando a la plataforma de AMI BEAUTI la verdad es que me encantó el resultado le puse unos detallitos de estos aros en perlita con estos monitos que me encantan ustedes saben que soy amante del color negro y bueno espero que se pongan cómodos porque ya comienza el tutorial del día de hoy en tonos morados dedicado a uno de mis nuevos suscriptores o suscriptoras que no me acuerdo porque me han pedido tantos maquillajes que ya me he perdido pero bueno acá va este tutorial con todo mi cariño y amor y no me quiero olvidar que en contenidos les dejo mis otras redes sociales como tiktok, facebook, pinterest e instagram por si me quieren seguir por ahí dicho esto nos vemos hasta la... hasta el final del video y bueno ahora voy a comenzar con el primer porque ya tengo hecha las cejitas voy a utilizar el de la línea Cher Beauty que es sin parabenos, vegano me encanta porque tiene... tiene perdón dicho ácido hialurónico y me da un efecto super glow, es bastante ligerito y siempre lo aplico con el dedo y luego hago un pequeño masaje para terminar de colocarlo en mi rostro queda como bastante lindo el rostro con ese acabado brillosito pero sin ser pesado y también difumina bastante bien o borra bastante bien las imperfecciones como quiera decirlo del rostro ya sean granitos y que se yo miren como queda la piel siguiente paso voy a utilizar este corrector del infalible del L'Oreal el 323, el mas clarito, aplico poquito producto ¿por qué? porque es de alta cobertura y no necesito gran cantidad de producto entonces vamos a estar trabajando un corrector, un tono mas claro porque quiero resaltar el tono de las sombras que voy a estar utilizando y acá lo aplico con pequeños toquecitos como verán se difumina bastante bien por eso es importante tener un buen skin care en la piel van a ver que no se cuartea el corrector ni nada se distribuye bastante bien y no solo lo aplico en la parte del párpado sino que lo aplico en la parte de abajo del ojito donde quiero darle un efecto de luz a mi rostro siguiente paso vamos con el polvo compacto el de Rimmel me gusta porque es super ligerito no es pesado el polvo compacto pueden utilizar el polvo compacto para sellar el corrector o pueden usar polvo traslúcido lo que les sea más cómodo yo utilizo el polvo compacto porque me sirve más me gusta más como me sella el corrector y como me trabaja después puedo trabajar bien las sombras siguiente paso vamos a ver que aplico las cintas adhesivas para mi es espectacular esto porque si sos primeriza o comenzas recién en el maquillaje y no te sabes maquillar bien los ojitos te van a ayudar mucho como punto de apoyo la cinta adhesiva para trabajar el párpado de los ojitos vamos a ir con la paleta de Merlina Adams si amo esta paleta es una de mis favoritas creo que les conté que mi personaje favorito es Merlina Adams voy a utilizar el tono morado porque hubo una de las chicas o de los chicos que estuvo en el vivo que me pidió un maquillaje en tonos morados así que señoras y señores vamos a realizar un maquillaje en tonos morados con la paleta de Merlina Adams acá como ven voy a utilizar esta brochita que siempre es como la más tupidita y voy a comenzar trabajando la línea de mi párpado móvil porque yo tengo como párpado caído o el ojo muy pequeño entonces necesito siempre trabajar por encima de la línea del párpado móvil ven y voy con pequeños toquecitos extendiendo hacia la cuenca externa del ojo voy pasando de a poquito y lo voy extendiendo hacia la cuenca externa del ojo ven a poquito tómense su tiempo siempre para trabajar el párpado en especial si son primerizas o primerizos en el maquillaje no es necesario saber siempre va a haber corrección y volver a comenzar ahora voy a ir con mi otro ojito también voy a ir para la parte de arriba de lo que es la línea de mi párpado móvil y van a ver que voy de toquecitos en toquecitos y lo extiendo hacia la cuenca externa del ojo ven como queda y voy aplicando tono sobre tono para darle intensidad a este color moradito la verdad que hacía mucho no me maquillaba en tonos morados y que espero que se note bastante este tonito que la cámara le haga justicia y con el lado que es como más amplio de la brocha voy a difuminar y voy a aplicar en todo mi párpado este tono morado espero que les guste chicas y chicos fue a pedido creo que una chica me pidió o un chico no me acuerdo bien porque éramos bastante en la sala de el light y me había dicho quiero un maquillaje en tonos morados y me acordé y dije bueno vamos a hacerlo y ven bastante pigmentada me encanta la paleta de Merlina Adams miren que bonito tono yo sé que parece un bordó pero es un morado les puedo asegurar que es un tono morado lo que hice en un ojito voy a hacer en el otro ahora con la parte más tupidita voy a estar maquillándome un poquito la parte de mi lagrimal ven y lo voy a hacer en el otro ojito aplico un poquitito de este tono morado pero van a ver que dejo un espacio en la parte de la cuenca interna del ojo del lagrimal porque voy a aplicar otro tono miren que bonito voy a utilizar la paleta nueva de Todo Moda y voy a utilizar este morado satinado es un morado satinado no es un color mate sino que tiene partículas de brillo y lo voy a colocar en la parte de la cuenca interna del ojito con pequeños toquecitos miren que bonito creo que se puede diferenciar entre el color morado mate y el color satinado mate y voy a tratar de unificar ambos colores para que formen un solo color miren que bonito que queda creo que me gustan más las sombras satinadas últimamente que las sombras mates vieron las que tienen partículas de brillo creo que son las más bonitas porque te dan como un efecto glow en el rostro y está bueno ven ahí voy unificando la sombra moradita satinada con la mate y ahora voy con el otro ojito también a trabajar la parte de la cuenca interna del ojo qué bonito color miren tómense el tiempo porque obviamente hay que ir aplicando poquito a poco la sombra para que no se corra de más y además por si llega a ser polvorienta la sombra entonces se aplica siempre de poquito en poquito y además hay que unificarla con el tono que es más mate obviamente recuerden que a pesar de ser el mismo color una es una sombra mate y la otra es una sombra satinada ven poquitito, poquitito tómense en el tiempo miren qué bonito que quedó quiero aclarar que voy a hacer un maquillaje en tonos morados pero me voy a basar un poco en el maquillaje coquette porque no necesariamente el maquillaje coquette tiene que ser rosa puede ser morado también siempre pueden utilizar el color que más les guste y darle los toques de encaje o de feminidad que ustedes quieran de eso se trata el maquillaje coquette el mismo color que utilicé en la parte de arriba de la cuenca interna del ojo es el que voy a utilizar en la parte del lagrimal también del lado de la cuenca interna del ojo ve, termino de unificar para que quede bien bonito quiero que la cámara lo pueda mostrar ahora voy a utilizar este color blanquito satinadito y voy a aplicar un poquitito en la parte de arriba de mi párpado ven con esta brochita que es finita miren le da como un toque de luz al párpado que bonito, me gusta estamos dando un toque de luz para que no se vea tan apagado el tono morado y con el dedo lo vamos a difuminar miren qué bonito que va quedando ven que se ve diferente estoy usando una sombra que la puedo utilizar como iluminador porque es satinada y súper pigmentada si no tienen iluminador pueden utilizar siempre una sombra satinada que sea bien pigmentada y ya tienen un iluminador ven, cambia la mirada por completo me gusta este maquillaje gracias por escoger el tono morado no había pensado en hacer un maquillaje en tonos morados y me gustó siguiente paso voy a ir con la máscara de pestaña en la sky hide que me hace como unas pestañas postizas enormes me alarga bastante las pestañitas y las voy a estar aplicando en la parte de las pestañitas de mi lagrimal ¿por qué? porque voy a estar utilizando pestañas postizas chicas y chicos entonces primero trabajo la parte de las pestañitas de abajo que las quiero alargar, las quiero ver bien dramaticonas bien de muñequitas para aplicar luego las pestañas postizas claro que sí miren que efecto dramaticón me hace en la parte de abajo de las pestañitas y no tengo bastantes pestañas pero me las alarga y me hace como un efecto de pestañas postizas y está muy bonito ven? y a poquito la aplico es a prueba de agua la máscara es de Maybelline luego voy a mostrarles estas van a ser las pestañitas las aplicamos y bueno y ahí tenemos los ojitos ya hechos sin la cinta adhesiva y vamos a aplicar la base de Cher que también es vegana sin parabenos tiene ácido hialurónico es de larga duración es de alta cobertura aplico siempre poquito con el dedo en las partes de mi rostro ¿sí? recuerden que la base se aplica no solo en el rostro también en las orejitas y en el cuello para que quede bastante uniforme yo aplico poquito pueden aplicar la cantidad de base que quieran si les gusta el maquillaje y les gusta verse perfectas utilicen siempre lo que quieras acá lo aplico con una brochita pueden utilizar una esponjita pueden utilizar los dedos lo que les sea más cómodo ¿ven? y con pequeños toquecitos voy difuminando la base acá ya voy dándole los últimos toquecitos miren que bonito que queda es una base bastante ligera pero de acabado natural ¿ven? la voy aplicando despacito con pequeños toquecitos que no quede nada sin ser maquillado voy con la frente es bonito queda linda esta base recuerden que siempre la base tiene que ser de acuerdo al tono de la piel de ustedes no puede ser ni más clarita ni más oscura siempre recuerden eso bueno acá ya estoy terminando de darle los últimos retoques en las orejitas y cuello una vez que aplico la base saben lo que sigue ¿no? vamos a sellarla con un polvo compacto o puede ser con polvos traslúcidos utilizamos una brochita especial para polvo que son de estas gorditas y lo aplico en todo mi rostro cuello y orejitas esto permite que te dure más el maquillaje que se vea más perfeccionado ¿entienden? entonces está bueno está bueno ¿ven? ahí termino de aplicarlo es importante sellar el maquillaje para que dure un poquito más siguiente paso aplico obviamente el corrector este el 323 del L'Oreal el infalible un poquitito en estas zonas ¿por qué? porque quiero que esta zona se vea un poco más clarita que el resto de mi rostro es para darle un toque de luz a mi rostro y van a ver que también aplico la brocha en la parte del tabique de mi nariz ¿ven que se ve más clarito? bueno no se asusten porque es como como cuando trabajamos una pintura que hay tonos trabajamos zonas oscuras y zonas claras bueno acá estamos haciendo como si nuestro rostro fuera un lienzo y estamos aplicando en las zonas más claras para tonalizar acá voy a utilizar este polvo más clarito para sellar donde estuve colocando mi corrector ¿sí? y después lo voy a aplicar en la naricita también es como un efecto que te va cambiando digamos la forma del rostro acá voy a poner un poquito de bronzer no coloco mucho muy poquitito y siempre más es de la mitad para atrás del rostro se coloca el bronzer siempre de la mitad del rostro para atrás y acá me pongo un cachito en el maxilar para que se vea como mi rostro más alargadito ven que va cambiando el rostro yo suelo tener el rostro bien gordito y acá se ve como más alargadito ahora utilizo un poquitito del bronzer y voy a estar dándole forma a mi nariz voy a estar contorneando mi nariz con este bronzer y lo hago desde el inicio de la ceja hasta abajo el contorno de la nariz sirve para darte como formita en la nariz si sentís que la nariz la tenés muy larga o muy ancha esto te va a servir como para darle formita y que se vea tupidita bien finita la nariz está buena es un truco muy bueno la verdad es que lo recomiendo siguiente paso vamos a ir con este rubor de Chiclan que es el rosita el petal tal creo que se llama es el más clarito es un rosa chicle me fascina este color y lo difumino con pequeños toquecitos no coloquen mucho rubor si van a usar el de Chiclan porque es bastante pigmentado entonces te va a ver muy cargado el maquillaje recuerden difuminarlo con pequeños toquecitos acá agrego un poquito más de rubor pero muy poquitito porque como es un tono rosita suave le pongo un toquecito también en la nariz ¿ves? queda bastante bonito siguiente paso vamos a ir con el iluminador me pongo un poquito en la punta de la nariz y en el tabique y después coloco un poquitito en la parte del pómulo ahí es donde se coloca el iluminador en la parte del pómulo a veces lo pueden poner en el arco de cupido del labio yo no lo utilizo en el arco de cupido pero si en la parte del pómulo y en la parte de la puntita de la nariz y en el tabique miren que bonito es bastante natural estoy usando el de todo moda ahora voy a utilizar nuevamente este tono morado porque recordé que no tenía con la paleta de Merlina Adams recordé que no tenía labial morado entonces como no tenía labial morado estoy utilizando una sombra de color morado y estoy creando mi propio labial y bueno este sería el resultado de este maquillaje en tonos morados con estilo coquete y bueno así va quedando este maquillaje miren que bonito estoy utilizando una sombra en vez de un labial porque no tenía labial o sea que siempre pueden estar creando cosas aunque no tengan todas las cosas en su casa y acá voy a utilizar este tono satinado de morado para darle un toque de luz al labial si no tienen un labial morado un labial celeste pueden utilizar una sombra que tengan en casa y crear ese labial bueno acá pongo un poco de glow y ya tenemos este maquillaje del día de hoy que es a pedido de una de nuestras nuevas suscriptoras en tonos morados lo vamos a hacer al estilo coquete porque ya tenemos los aritos de perlitas de corazones y porque le pusimos ese tono tan bonito espero que les guste chicas y chicos y que me lo hagan saber en comentarios si les gusta el tono morado y así quedó el resultado del día de hoy un maquillaje coquete en tonos morados bien femenino y bien coqueto me encanta si te gustó este maquillaje no te olvides de compartirlo y de darle like para que más personas puedan verlo y ser parte de la comunidad de Ami Beauty y como verán hemos terminado el tutorial del día de hoy hoy he hecho un maquillaje en tonos morados a pedido de una de los chicos o chicas que se ha conectado al vivo de youtube así que bueno este sería el resultado de un maquillaje en tonos morados y lo hice con un toque de coquete porque me parece que está bueno el coquete vieron que el coquete tiene que ver con los monitos con los piquitos con encaje y no tiene nada que ver con utilizar si o no un tono rosa siempre que utilices el tono de color que a vos te guste creo que ya somos más que coquete porque coquete la palabra misma lo dice es que seas muy femenina y que le agregues pequeños detalles y nuestros detalles son estos hermosos aretes así de corazones me parece súper bonito con estos lindos piquetes grandotes estos moños así que bueno espero que les haya gustado este tutorial este maquillaje espero que me lo hagan saber en comentarios al igual que si son nuevas o nuevos por acá me gustaría conocerlos saber de dónde me están mirando muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan porque sin ustedes sería realmente imposible los quiero muchísimos gracias por acompañarme siempre tanto en los vivos como en los tutoriales de maquillaje son unos genios totales bienvenidos a maquillaje mundo a mí y en descripción en la parte de contenido siempre les dejo todas mis redes sociales por si me quieren seguir en tiktok en instagram en facebook o en pinterest y bueno dicho esto nos vemos hasta la próxima en otro tutorial de maquillaje les mando un beso muy grande y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial Gracias por ver el video.